ojo la gente si ya estoy aquí soy el master con un nuevo vídeo del sniper ghost warrior es un juego viejete vale el dudo que alguien lo conozca no sé no creo que ninguno que sirviendo el vídeo conozca y si lo conocéis en los comentarios por la duda simplemente vale ya viejillo ya veis que los gráficos me intenté grabar con el frasco y va tan mal tan mal tan mal digo que por dios lo nivel van indican no lo tengo comprado y como pasa está ahí tío por allí supongo no sé el vándico no tengo comprado y tiene la limitación de que sólo para 10 minutos y bueno si en algún momento veis que hay una especie de cortes por eso vale hostia hijos de puta me habéis urlado lindo cabronasos ah me inyecto algo y se me curan heridas de bala y casi ni me deshagro ni me apague pues mira de cuatro una toma tope no se ve a vale ya hacía yo voy a dejar un poquito el volumen pues no sé cómo se está oyendo audio vale ya he comprobado que todo va bien así que volvemos bueno simplemente me he puesto a jugar pues digo yo puedo grabar pedidos o me va fatal que lo tengo con el bandicam que no he probado todavía pues la limitación de los 10 minutos y eso me gusta en él también lol me bajaba a 15 fps es una una vez está ya con el fraps graba muy buena calidad y eso pero a veces no merece la pena y bueno probaré con el bandicam pues es que con el fraps ahora mismo esto me iría a 15 fps y si me está yendo a ui va a mandar un bajón ahora a unos 15 años y me está yendo entre 40 a 60 todo el rato sin tener en cuenta las cargas que me baja pues ponle entre 25 o 60 se mantiene ahí 25 50 y eso está bastante bien bueno es para que veáis graficazos e impecables me gusta me gusta eso ahí se raja se raja pero da igual todo se raja de la imagen hostia 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 este juego vale esto las cámaras de bala están muy curradas eso no se lo puede negar nadie el resto del juego es literalmente basura he fallado me quedan con la cámara de bala los gráficos incluso para cuando se hizo son bastante mierdesillas físicas penosas buscados por tres incluso bus que te joden toda la campaña vale porque yo la primera vez que jugué hubo un momento en que simplemente no podía avanzar porque personaje se había bugeado en una especie de cuadrado era una especie así de un cuadradito alrededor del personaje que no podía moverme de ahí estaba en medio de un lago y no podía moverme del agua estaba ahí todo el rato intentando salir parada y no podía y no podía y claro yo digo yo no lo sabía y me fiaba de los autos guardados y claro que auto guarda todo el rato en el mismo slot el mismo espacio vale y claro no podía volver para atrás porque era todo el rato el mismo momento era todo el auto guardado justo en el momento en coña bugeado vale sólo disparos por el ratón irámbico que a veces me dispara doble me hace doble clic pero bueno no importa mucho pues eso me voy a y tuve que borrar la partida no podía hacer nada simplemente tuve que borrarla para empezar hace bastante después no me acuerdo qué ocurrió así una misión se bugeó vale por auto guardado también no podía se me olvidó guardar el auto guardado me pilló ahí y se había bugeado y no conseguía avanzar por las misiones a que haya que ir completamente por sigilo y claro no podía pasar en sigilo porque me veían siempre pasará por no pasará el bug hacía que me vieran siempre y tuve que volver a empezar pero no quería volver a empezar porque me había cansado me encabré y lo dejó y guardado estaba olvidado por el juego y dije vamos a jugar un poco y a grabar así que me el juego como os digo está muy trabajado el tema de las cámaras bala pero el resto la ía te ataca casi siempre a ti los enemigos te van a atacar casi siempre debe ser que el juego me lo pillé muy barato estaba ahí de oferta de lo viejo que era ya voy ya voy la campaña bueno nunca me ha llegado a pasar así que no puedo opinar repito los gráficos las sombras las sombras me toca un montón los huevazos porque mirad así no se ve pero si me acerco lo veis que se notan un montón que son cuadraditos que simplemente han ni siquiera analizado ni nada te voy a decir bueno todavía esto está ligeramente alisado si va pero miras mi sombra y esa lo hola que soy un tío de minecraft me han hecho con el minecraft algo así no pues eso básicamente la inteligencia artificial tanto de enemigos que te atacan prácticamente todo el rato a ti y de aliados que fallan todo veis o sea como me han visto mi salida estar abajo y ves me están disparando a mí a mí que estoy ahí arriba casi imposible darme broma es para mí luego si os fijáis hay como un circuito no sé si lo apreciaréis vale en la pantallita en la mira hay un pequeño circulito vale vale te indica dónde va a ir a parar la bala eso me gusta pero a la vez es muy te lo hace muy fácil porque a lo mejor te dice te ponemos algo para que más o menos lo sepas pero el el circulito aunque no aparezca siempre voy a bajar un poco el sonido porque me parece a mí que no vais a oírme nada trabajado no vale aunque no sabe siempre el circulito pero mirad lo consiste pues con tenemos la respiración y donde están veis lo que os digo me están atacando solo a mí y mis aliados les cuesta darles nos acaban matando sí pero las cámaras balas están bien hechas y la potencia del disparo suele hacer ahora mismo no lo estáis viendo una pena a ver si consigo que en algún momento se note porque me pones a vale si el gancho vale que lo usa que llevo como nos lo usado no sé cuánto llevaré de partida pero lo he usado tres veces 33 33 veces no lo he usado más mierda que ya hay veces que las vacas se vuelvan y se quedan ya veis que y un solo buje bueno no es un para la época en la que se hizo de fácil unos a cuantos años ya había mejores físicas para poner pero bueno lo que sí que vale día de la segunda vez que la abandonan vale a este tío no abandonaba antes porque le habían herido al compañero y se tenía que ir el barco de la vuelta abandonar yo quiero volver a cargarme a los del barco bueno mira toma fuera con fuera la cocaína ya ves las texturas son mayormente plana veis veis toda esa zona de hierba que rodea que se ve súper plano que se nota que simplemente han puesto una imagen ahí y ya sé que es viejo pero se podía hacer más se podía hacer más y simplemente si lo estoy grabando así un poco para preguntaros si crees que es con la campaña por ejemplo es un juego que me va bien es entretenido y se puede subir fácil si queréis que suba la campaña me decís en los comentarios o si este vídeo llega 7 likes os parece 7 likes bueno yo si queréis que si queréis que a la campaña le dais 7 likes al vídeo no sé supongo que sean suficientes o lo podéis decir en los comentarios como queráis vale o sea me da igual no sé esto es bueno pues es que no sé no tengo otra cosa que subir en serio estoy esperando en el minecraft a que saquen no sé alguna cosilla nueva vale me está bajando a por qué me ha bajado a 15 fps esto ah bueno claro este es un sitio muy abierto y eso bueno damos un segundo vale voy a comprobar una cosa vamos a ver si vale me está bajando a 10, 12, 13, 14, 17, 9 simplemente porque está cargando todo esto y renderizando lo bien puede ser puede ser puede ser 20 fps es 19, 18 bueno vamos a dejarlo por aquí ya me decís si queréis ser yo no es que no lo que suelo hacer cuando las hago así de esta manera suelo hacer esto hey bueno pues volvemos y suelo reiniciar cuando es una cagada así de grande por eso suelo guardar de vez en cuando y es no sé esa lo cagada máxima y 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 que me lleve la cámara de vídeo y haga algún blog o algo no dejéis ir por los comentarios también ya sabéis chicos me encanta traeros cosas pero entre que he estado buscando programas para grabar el payday 2 y lo le cosas de estas bien sin bajas de fp 6 estúpidas entre que intento subir de nivel del lol para poder jugar mejor y subir mejor calidad entre que subo el nivel del pd2 para lo mismo etc 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 se me va acumulando las cosas las cosas acabo pues no subiendo nada y lo intenta varias veces he grabado tengo que por editar ahí él ya os pido en el vídeo happy wills además de lo de garris mod tengo los clickers y claro me gustaría subirlo pero el cantar se me está fallando mucho y no sé por qué hay que picar un ojillo jugar con un ojillo no me pica el párpado ahora pues eso intentaré volver a editarlo todo se da cuenta que no me ha visto verdad me he confundido voy a dar hacia adelante para coger el cuchillo voy a hacer así pero me he confundido bueno pues eso que nos vemos en el próximo vídeo lo podré matar antes de que explote con no me cogeréis con vida bueno hasta el siguiente vídeo adiós chau a a a a